Mi nombre es Rafael Sánchez, soy el profesor de Ciencias Naturales y voy a compartir con ustedes este material sobre las formas de generar movimiento que el hombre a través del tiempo ha desarrollado. Vamos a compartir un material que podemos revisar también luego durante el tiempo de estudio y que nos va a permitir una mejor comprensión de la guía pedagógica que seguramente ya ustedes han revisado. El uso del conocimiento de la naturaleza física de las cosas y de las formas de usarla en forma controlada le ha permitido al ser humano crear aparatos que transforman los recursos naturales para que cambien en movimientos de otros objetos. Esto no es otra cosa que las máquinas y el ser humano desde que existe en la tierra ha diseñado máquinas simples que en los últimos años se han vuelto más complejas y más sofisticadas. Vamos a ver en primer lugar la palanca. La palanca es una de las primeras máquinas inventadas por la humanidad. Se tienen registros de nuestros antepasados prehistóricos que ellos ya usaban palancas en forma de hachas y martillos y se sabe que en civilizaciones antiguas como la egipcia era común usar palancas en forma de remos para la navegación, así como en la construcción. Tenemos que una palanca es una barra que tiene un punto de apoyo. Tenemos que una palanca, un objeto tiene una determinada carga que crea un peso y hay dos distancias. La distancia desde la carga hasta el centro del punto de apoyo y también desde el centro del punto de apoyo hasta el extremo de la palanca, de la barra. Y se requiere una fuerza que balancea la carga y permite que sea elevada esta carga. Este principio de la palanca permite que podamos diferenciar tres tipos de palancas. El primer género de palancas es cuando tenemos una fuerza y una resistencia. Ambas están en la misma dirección. Es el caso, por ejemplo, de una tenaza. En una tenaza tenemos la resistencia que sería aquí el cuerpo al que queremos sujetar y luego la fuerza ejercida en esta zona. El punto de apoyo sería este eje que está en el centro de la tenaza. Luego tenemos el segundo género es cuando la fuerza y la resistencia están en sentido inverso, pero la fuerza va hacia arriba y la resistencia hacia abajo. Y es el caso, por ejemplo, de una carretilla. El punto de apoyo sería la rueda. La resistencia es el peso que cargamos en la carretilla y la fuerza es la que ejercemos nosotros levantando la carretilla. Y el tercer género de palanca es parecido al segundo, pero en este caso la resistencia va hacia arriba y la fuerza hacia abajo. Aquí tenemos otro tipo de pinza para sujetar un objeto. Entonces, la fuerza es cuando apretamos la pinza y la resistencia la representa el objeto y el punto de apoyo es donde se unen ambos extremos de la pinza. El otro tipo de palanca simple sería la polea. Es muy utilizada para mover masas de manera eficiente. Son las llamadas polea. Consiste en una rueda por la que pasa una cuerda en uno de sus extremos y se fija una carga la cual se eleva aplicando una fuerza en torno al extremo. Una máquina muy sencilla. Tenemos la rueda, una cuerda, un soporte y luego elevamos una masa que tiene una determinada resistencia que sería su peso y ejercemos una fuerza. Esta es muy usual para, por ejemplo, levantar algo que debemos llevar a otro piso, etc. Y en muchos casos está acoplada, por ejemplo, a una grúa, pero igual podemos usar la fuerza de nuestras manos si el peso no es tan grande. El torno es otro tipo de máquina simple. Está constituido por un cilindro en donde una cuerda o cadena se hace girar por medio de una barra rígida doblada en dos ángulos rectos y opuestos. Así será una nueva fuerza mientras más grande sea el diámetro del cilindro. Aquí tenemos entonces el tipo de torno, por ejemplo, es lo que se usa en un pozo. Tenemos una manivela para mover el eje, una cuerda atada acá y entonces esto permite elevar cualquier peso. ¿Cuál es la característica del torno? Bueno, que dependiendo del diámetro de este cilindro, mientras menor sea el diámetro, necesitamos entonces más fuerza y mientras más grande sea el cilindro, necesitamos menor esfuerzo. Luego tenemos el plano inclinado que permite mover una carga por una rampa o pendiente. En este caso se descompone la fuerza gravitacional en dos componentes, la fuerza que soporta el plano inclinado y la fuerza paralela al plano. Por tanto, se compensa la fuerza aplicada. Quiere decir que a medida que el ángulo es mayor, necesitamos utilizar un mayor esfuerzo. A medida que el ángulo es menor, entonces equilibramos la fuerza y necesitamos utilizar menor cantidad de fuerza. Fíjense que la altura siempre igual, pero el ángulo y por supuesto la superficie del desplazamiento es mayor. Mientras que este es el caso, entonces necesitamos utilizar menor cantidad de fuerza. Existe una máquina un poco más compleja, que es la máquina térmica o máquina de vapor. En una máquina de vapor, la transformación del calor en trabajo se logra gracias a la presión que ejerce el vapor de agua sobre una pared móvil. Si se calienta agua en una vasija cerrada, el vapor producido tiende a empujar las paredes de la vasija con una presión que aumenta a medida que crece la temperatura. ¿Por qué? Porque hay más vapor. Si conducimos este vapor por medio de una tubería a un cilindro, dentro del cual puede moverse un émbolo o pistón, el vapor ejercerá su presión sobre el émbolo y éste correrá dentro del cilindro, desarrollando de esta manera un trabajo mecánico. Esto lo podemos ver en esta figura. Hay una fuente de calor, hay un recipiente con agua que es la caldera, el agua hierve, y el vapor de agua entonces, el vapor caliente se mueve hasta un cilindro. En este cilindro hay un pistón. A medida que aumenta la cantidad de vapor, el pistón se mueve y crea el movimiento de una rueda, que es lo que genera movimiento. Una vez que el pistón vuelve a su punto por una válvula de salida, sale otra vez el vapor de agua que se enfría y regresa en forma líquida a la caldera y se crea todo un ciclo. Esta es la forma como entonces trabajan estos motores de vapor que eran originalmente en el siglo 19 los que comenzaron entonces a desarrollar lo que se llamó la revolución industrial. En principio fue a través de estas calderas de vapor y utilizaban como fuente de energía el carbón mineral. También tenemos los motores eléctricos y el principio de funcionamiento de un motor eléctrico es el de utilizar una fuente permanente de magnetismo para generar movimiento en otro cuerpo que conduce corriente eléctrica. Los motores eléctricos se emplean en aparatos que usamos en nuestra vida cotidiana como licuadoras, ventiladores, batidoras, etc. En un motor eléctrico entonces tenemos un embobinado y tenemos dos imanes. Entonces este campo electromagnético que aumenta a medida que aumenta la electricidad o que se le aplica electricidad entonces crea este movimiento rotatorio que hace que se muevan los dispositivos que nos interesa movilizar. Como vemos en el caso de las licuadoras, ventiladores, batidoras, incluso algunos juguetes utilizan este mismo principio de motor eléctrico. Bueno, estos serían entonces los tipos de máquinas simples que hemos visto en la guía pedagógica y esta explicación pretende entonces ser una ayuda para ustedes para que puedan tener una mejor comprensión y desarrollar mejor el material y espero que sea de utilidad para la preparación de su examen. Muchas gracias.